A lo largo de toda esta semana desde la Delegación de Deportes se desarrolla una importante campaña solidaria de recogida de alimentos y donativos con destino al pueblo saharaui. Se trata de una propuesta surgida de las familias de acogida locales y que se está poniendo en marcha en estos días desde la propia Concejalía Municipal junto con diversos clubs deportivos del pueblo como el Bucaneros Rugby, el Club Deportivo Gines de Baloncesto, el Club de Petanca de Gines, el Estrella del Mar, el Nuevas Promesas de Atletismo y el Juventud Deportiva Gines. Así, del 9 al 13 de noviembre y durante los horarios en los que se desarrollen tanto las diferentes escuelas deportivas municipales como los entrenamientos, se dispondrán tres puntos de recogida estando estos ubicados en el nuevo Estadio San José, el Pabellón Cubierto y el Polideportivo Municipal. En los citados puntos, los integrantes de cada club o escuela, además de cualquier persona que quiera colaborar, podrá depositar su donación solicitándose en este sentido alimentos, fármacos, mantas, productos de higiene y aportaciones económicas. Todo lo recogido a lo largo de la semana se gestionará a través de las familias de acogida de la localidad para hacerlo llegar al pueblo saharaui. Para más información, las personas interesadas pueden contactar en el 647-700-096. Gracias a esta iniciativa, el deporte local se pone al servicio de la solidaridad, uniéndose por una buena causa, para ayudar a los más desfavorecidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!